¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy empezando a juntarlas todas para averiguar qué fue lo que ocurrió en ese trabajo Ahora lo que hay que hacer es volver al lugar de la masacre y hacer un barrido Necesito que recojas algunas señales allí para que yo pueda crear un perfil de la criatura involucrada ¿Dónde fue? Ah, sí, la amnesia, es verdad Ve hacia la autopista y coge la segunda salida Estará a tu izquierda, no tiene pérdida ¿Dónde tengo que ir? Aquí, tema principal, lugar de la masacre Pero... ¿What? El lugar de la masacre del cazador Siento algo extrañamente familiar en este lugar Venza un sobrenaturio ¡Diez mil! ¿Dónde vas, pisita? Que me van a partir la cara Ah, por cierto, tenemos la Víctor La Víctor Bullpop 4,27, tío ¿Qué más tengo? Uh ¿Podría sustituirla? ¿What? ¿Puedo sustituirla por la pistola? Punto en blanco Daño, 7,27 Cadencia, 1,4 Recarga, 0,6 Pesada Munición pesada Vale, ultravioleta Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar la escopeta, ya que estamos Pues... Vamos a ir a por un Erie, supongo, ¿no? Lo probamos aquí Vamos a probarlo aquí Porque yo creo que la misión esa Tiene todos los puntos de dificultad ¿Cómo coño va a ser eso, tío? Usa tu CryptoNomicom para Reducir sinogramas durante los trabajos Y obtener ventajas sobre tus enemigos Vale Ok, tengo escopeta Tengo la Víctor Y la escopeta Ok A ver, va a probar con la escopeta ¡Ay! ¿Quiere sacar la escopeta? Crack Es que estoy dándole con las balas equivocadas Estaba, estoy dándole con las balas equivocadas, tío Joder Ay, tío Me estoy haciendo un puto lío con los botones, eh Espérate Me voy a ir Me estoy haciendo un lío de narices Con los botones Llevo sin jugar No sé cuánto tiempo Vaya lío me estaba haciendo, eh Vaya lío Me he puesto nerviosísimo Joder ¡Qué estrés! Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo, voy a intentarlo Joder, qué estrés, tío Pero estos enemigos me van a partir la cara, ¿verdad? Encargo Poltergeist En una casa, además Pero como es que me dan una misión de tantísimo nivel ya, tío Es que, a ver Acabo de empezar a jugar prácticamente O sea, hace dos episodios es cuando he comprendido lo de las balas Y comprarme un arma nueva Y yo estoy en la misión final del juego No entiendo la progresión de este videojuego, te lo digo, eh No la entiendo Mira todas las pruebas ¿Qué es eso? Ah Ah, vale Ah 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 Mitad de vida afuera Mitad de vida afuera ¿Qué te parece? Ah 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 No hay nada, ¿no? Ah 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 Grupo sanguíneo Ah 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 Es que no tengo apenas vida, ¿eh? No tengo apenas vida, tío Me están reventando la cara, ¿eh? Al sobrenaturo no le mato ni de coña, ¿eh? ¿Hay aquí? ¿Cómo se abría esto? Ah, ni todas las llaves, es verdad Ah, está del otro lado, ¿no? Está desmembrado el cuerpo, qué feo, güey Claro, está desmembrado, loco Le ha arrancado hasta la cabeza Cuerda ¿Qué es eso? ¿Pero por qué me pega? No sé qué era, ¿eh? Ni sé qué era, ni sé cómo se enfrenta Pero vamos, entiendo que ahí no debo ir todavía Y entonces qué encargos debo hacer Esto purga de 12 Tengo que hacerlos estos, ¿no? Los de Ecri Tendré que hacer varios de Ecri, supongo Porque por el poltergeist No puedo ni de coña, tío Recoge 7 señales en el lugar de la masacre Ah, qué suerte que recoger 7 señales ¿Y cuántas llevo? Reunirlos todos Quizá tengo que reunirlos todos, ¿no? Voy a hacer un Ecri de estos Porque no... Es que no puedo hacer otra cosa, tío Me destruyen ahí No sé cómo hacer para que no me destruyan ¿Qué necesito? ¿Hay algún equipamiento mejor Que yo pueda ponerme Y que no me vuelen la cara En mil pedazos? Porque me hacen polvo los enemigos, tío Me hacen polvo Usa la barra espaciadora para esquivar Es lo que intento, hombre Intento esquivar, pero... No puedo con todo, ¿eh? ¿Dónde es, coño? Ahí Por aquí nada Nada Nada, ¿no? No me gusta la escopeta, por cierto Tío, la oscura Bien La escopeta tienes que ser muy certero con ella, tío Lo normal, ¿no? Pero... ¿Gusanos? No ¿Qué son? ¿Bestias oscuras esas? Sí Vale Me gustan la escopeta, ¿eh? Hombre, contra ellos es fácil Son muy grandes Tienen muchas hitbox Quizá lo que menos me gusta del juego Es lo de... Es lo de buscar las evidencias, tío Esto, de buscar las evidencias Es lo que menos me gusta Es muy tedioso Es muy, muy, muy tedioso Ah, aquí dentro, ¿no? Ah, esquivar, ¿no? Me he doyado lo... Me he doyado lo que he podido Aquí no suele haber, ¿verdad? Aquí fuera O sí Vine por aquí, creo Yo entré por aquí, ¿verdad? Bestias sombras ¿Cuántas hay? A ver, tío, pero es que... No me dejas dos yard bien O sea, no me dejas dos yard Porque le doy y me pega igual, tío A veces me cuesta un montón dos yard En serio, ¿eh? Porque hay uno, creo Aquí ¡Colgante, tío! No, 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 no Vale Cuando me tiran cosas siempre me dan Nada, nada, ¿no? Por aquí Vale Para que yo vine Ahí, el pinchito Au ¿Sigue con la escopeta? La escopeta mola bastante, eh A Melee A Melee quita bastante, aunque medio fallas Como son perdigones Vale, aquello, ¿no? ¿Qué pasa, Pichita? ¿Qué te ha pasado? No me digas que son putas arañas, tío La vida como baja, tío La vida como baja, tío La madre que me parió, tío Hombre, lo suyo es poner una trampa de fuego, supongo, ¿no? Pero como voy full yolo Creo que hay una aquí, eh Ya no tengo curación, eh Ah, un pincho Vale Estoy muy tocado de vida, tío Creo que aquí hay uno Amuleto No, aquí no Me falta la llave Que no sé dónde va a estar ¿Por qué? ¿Qué me queda, tío? Buah, ¿qué me queda por explorar? Aquí nada ¿Para dónde consigo la llave, tío? Me queda una puerta Ah Estaría bien, tío Que te marcasen verde donde ya has explorado O donde ya has conseguido una pista Me falta esta llave, tío Eh Esta es la calle No sé si fuera de la casa Puede haber evidencias Venga, tío ¿Dónde va a estar la que me queda? Me voy a volver loco ¿Aquí ya busqué? Eh Te lo juro Esto es lo que más odio del juego Buscar las putas evidencias, tío Buscar las putas evidencias, tío Qué asco Aquí ya exploré Aquí diría que también ¿Tiene que estar fuera de la casa? Por cojones Tiene que estar fuera Y explorar en toda la casa ya, tío Aquí ya exploré Tiene que estar aquí fuera Por cojones, eh Es que no hay más opciones Es problema en toda la casa Tiene que estar fuera de 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 la casa Vale, aquí ¡Joder! En esta puta esquina, tío En esa puñetera esquina Mira mi vida Me estoy de un toque ya ¿Dónde era? Pa' acá No te creo, tío Arañitas de los ojos Nada, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto No puede ser Las arañitas esas, tío Las arañas esas son demasiado OP Demasiado OP, loco A ver, ¿cómo puedo descifrar esto? Pista Pelo blanco Ah, no, tengo pelo blanco Parche pirata Pistola de salvas No sé qué Meglapies Carapéis Recortada Doble oxidada Ay, perdón Tengo que comprar balas No me hace falta, ¿no? ¿Cómo hago esto, tío? Es que los enemigos me destruyen No sé cómo Estoy muy perdido, ¿eh? Pistola de seguridad 321 No, esta se mucho menos Dispara más Pero fusil de combate K5 Esta está guapísima, ¿no? Esta está guapísima El fusil de combate Este ¿Cuál es mejor, tío? Hace más daño Tiene mejor cadencia De disparo Tarda más en recargar Pero Voy a comprármela, ¿eh? Voy a venderla a Víctor Y en equipamiento Mil y pico tengo Es que al final Me tendré que poner algo de esto, ¿no? Infrarrojos Botas militares ¿Qué tengo yo? Protección 18 Ventana Y velocidad Resistencia al daño por hielo Y por aceite Protección y estabilidad Yo tengo estas Y artículos Porque no puedo comprar nada Ah, me falta un beneficio, ¿no? Accesorios Pero como ¿Qué tienes? A ver Mira todos los bichos que hay Pfff Todos los bichos que hay, ¿eh? Inferno tentáculo Arac No sé qué Mephistófeles Mimitipuerteo Ifrit Aria no sé qué Sombra Kelpie Y Banshee Bueno, me he forrado, ¿no? Ahora A ver Vamos a apostarnos A ver Tengo un 20 Plantarme Toma Venga, hasta luego Imbécil Aprende a jugar ¿Puedes contrarme eso? O sea, lo único que Es que tengo disponible Solo esto, ¿eh? Voy a volver a intentar Pero es que Cuando salen las arañitas Esas pequeñas Me matan, tío Las arañitas pequeñas Me matan Me matan Me hacen papilla, tío Y no sé cómo evitarlo, ¿eh? Supongo que tendré que poner Algún tipo de trampa, ¿no? Si las identifico Puedo poner algún tipo de trampa Y que se quemen Porque matarlas a disparos Muy complicado Pero tengo trampas de esas Ah, sí Sí, tengo Gol, ¿cómo dispara esto, no? Tengo muy pocas Hostias Qué liada, tío Tengo muy pocas Balas ultravioletas Bueno, va Con calma No hay tiempo para La interferencia No va a haber evidencia Aquí fuera No hay evidencia Aquí fuera ¿En serio? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es ese bicho? Nephilim, mira Debes tener cuidado De no echarte a correr Por sonas inexploradas Ya que sacabas En un callejón sin salida O te topas Con otras criaturas hostiles Durante un ataque A los Nephilim Los problemas Que te esperen Una muerte terrible Bestia sombra Inferno tentáculos Las bases de plata Son útiles, ok Arac no sé qué Mephistófeles Ah, este no salió antes Devil contra varas ultravioleta Mira Mira Mi metipuerto Mi metipuerto Mepuerto Queda en la dimensión Por un periodo muy corto Justo intento Lo despegar con armas Si lo puedes ¿Qué? ¿Cómo lo esquivo, tío? Ah Ah, que te ataca una vez Y ya, ¿no? Fruta infestada Esas nuevas Nunca las había conseguido Otra más Muestra de saliva Mierda ¿Ese cuál es? Son varios, eh Mierda 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 Ah, dos No le hago daño No le hago daño Es que le hago cero de daño tío Ya me quedé sin vida Nah, tengo que ir con una ultravioleta y con la otra de plata No puedo ir las dos con ultravioleta Es un error Sobrenaturio en el perímetro Colocar contramedades inmediatamente No entiendo ¿Cómo que sobrenaturio en el perímetro? No entiendo ¿Quién me está llamando? Ay, por Dios ¡Qué agobio! Nah, me piro, chicos Me piro de aquí Ay, me cago en tu puta madre Colocar contramedades inmediatamente No entiendo nada, eh Me piro No entiendo nada, no entiendo nada ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo puedo llegar al punto en el que me haga estas zonas tranquilamente? Déjenos hacerlo, tío O sea, no sé llegar al punto este en el que me pueda hacer estos niveles fácilmente No sé ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Es que te juro que no lo sé, eh 297 What the fuck Común Porque uno común vale 297 La saliva 500 y pico En fin Dadme consejos, chicos O de aquí no voy a avanzar más, eh Nos vemos Chao Chao Chao